Hola amigos Sporting, bienvenidos a la previa entre Ayacucho Fútbol Club y el Sporting Cristal partido clave por la parte de arriba, el Ayacucho Fútbol Club está en los puestos de arriba Ayacucho está solamente a par de puntos de este Ayacucho, Ayacucho está con muy poca inversión un equipo ayacuchano que sinceramente a mi me llena de orgullo porque es un equipo que con poco le decíamos con muy poco ruido, está haciendo bastante en este campeonato de Liga 1 que también está muy parejo una victoria arriba abajo puede llevarlos incluso a copas internacionales entonces creemos que es un partido importantísimo por la parte de la punta Cristal si bien está puntero con 19 puntos Ayacucho está con 12 puntos, está ahí muy cerca entonces es un partido que es muy interesante para jugar en la tarde de hoy día sábado un partido creo vital para ambos equipos, por parte del Cristal tiene que lavarse la cara después de la actuación paupérrima, pésima, creo que lamentable, no sé qué otro adjetivo más decirle lo que se vio en Lima frente Olimpia de Paraguay, la volea 3-0 que al margen de la volea por favor, yo creo que Cristal lo que deja, al menos en estado anímico es muy lamentable, yo creo que este partido le sirve para Cristal para eso para que pueda darse la cara un poco, para que pueda incluso retomar fuerza porque en la otra semana tiene mejor copa todavía Libertadores contra Unión de Concepción creo que es el último tren que tiene Cristal para poder clasificar y a pesar de que todos me pueden decir, yo creo que Cristal todavía tiene chances en Libertadores por parte de Ayacucho le decíamos, es un partido vital también para poder engancharse y arrimarse a los punteros que son Binacional y el Cristal, el Cristal le decíamos primer puesto con 19 Ayacucho, si gana esta tarde en Ciudad de Cumaná podría subir hasta 15 puntos y quedarse a 4 el Cristal, un tropezo más de Cristal y podríamos incluso ver una final interesante entre Ayacucho Binacional y el Sporting Cristal entonces vamos a ver que este partido es muy interesante dice, Cristal y Ayacucho por la fecha de Liga 1 en el estadio Ciudad de Cumaná en la bella ciudad de Ayacucho dice, Cristal visita los zorros del desierto por la fecha 8 del torneo de apertura donde tendrán que pelear para poder llevarse los 3 puntos y seguir en la punta de la tarde posiciones mientras que Ayacucho busca cortar la distancia y seguir escalando dice, Cristal llega a este choque con hambre de victoria tras frustrarse la frustrante derrota que tuvo Cantalimpe Paraguay por la Copa Libertadores donde caíban 3 a 0 en el estadio Nacional hay que decir que también hicimos un directo al respecto ya emitimos nuestra opinión que nos pareció ese partido que de verdad yo te he dicho que es lamentable pero no por el resultado, no por la goleada sino por cómo Cristal, la falta de reacción, la falta de liderazgo la falta hasta de hambre diría yo de ese partido yo sé que es muy distinto el nivel paraguayo contra el peruano a pesar de que muchos crean que el fútbol peruano está casi la parte de Paraguay yo creo que no, si hablamos de selecciones puede ser que sí pero a nivel de fútbol internacional y clubes yo creo que Paraguay nos lleva un par de años con respecto al fútbol peruano y eso se vio notado justamente en esta Copa Libertadores no solamente en Donín Paraguay, ya también en Cerro Porteño y también en Libertad de Paraguay están punteando a sus grupos de Copa Libertadores y no es una coincidencia, no es algo raro porque están jugando muy bien son equipos que meten mucho fútbol que aparte de la defensa férrea que siempre tienen los paraguayos ahora sí hacen goles, ahora sí juegan bien ahora sí es un juego un poco más elaborado entonces yo creo que este Cristal lamentablemente se encontró con el puntero de Paraguay bicampeón de Paraguay ahora sí este campeón de América entonces yo creo que es un equipo paraguayo de los más grandes en Sudamérica y que lamentablemente el Cristal le decía esa noche no estuvo en su noche a pesar de que le hizo lo mejor que fue en el primer tiempo o antó lo mejor que pudo creo que Claudio Díaz se equivoca en ese partido y al final le regala la victoria le da partimiento de la victoria a la Olimpia en Lima dice ahora la misión que tiene ahora Claudio Díaz hablando de él justamente y su plantel es defender la punta de las tales posiciones donde el Sporting Cristal se mantiene invicto con 19 puntos acumulados le decíamos entonces está a un par de victorias de la de Cucho para poder empatar o al menos pelearle a Cristal les apunta algo que lo hizo impensado cuando se empezó el torneo yo me acuerdo que cuando empezamos Liga 1 recién tratamos de información de la de Cucho es un jugador, es un jugador, es un jugador, es un jugador no había nada de nada entonces yo creo que Ayacucho es un ejemplo de que un equipo provinciano con muy pocos recursos con muy poca capacidad económica puede hacer un buen campeonato porque al margen de que alguien me puede decir algo al respecto ahora yo creo que en Perú es sencillo hacer campeonatos buenos al menos de Copas Internacionales para optar a Copas Internacionales porque solo tienen que trabajar nada más de manera consciente de manera dura, diaria y yo creo que puedan hacer un buen campeonato en el caso de Ayacucho es este que es un equipo que no tiene mucho dinero que no tiene mucho apoyo a la ciudad de Ayacucho y la verdad haciendo bastante yo creo que es un equipo para tener en cuenta al menos como ejemplo de los demás equipos provincianos dice Ayacucho Fútbol Club por su parte llega a este choque con dos victorias seguidas e intentará llevarse los tres puntos de esta fecha para seguir sumando los dirigidos por el uruguayo Mario Viera tienen la ventaja de ser locales en esta oportunidad también hay que decir que este Ayacucho Fútbol Club se le conoce ya como un matagigante porque obviamente está ganando a los grandes ya le ganó a Alianza Lima 2-0 en su estadio le ganó también al Binacional cuando estaba jugando muy bien el equipo del B antes de irse a Argentina con la volea que también creo que lo bajó un poquito este Ayacucho estaba jugando muy bien al fútbol un equipo ordenado en defensa a nivel de acá pero no creo que le alcanza para hacer un buen campeonato en la parte de arriba también tiene poderes muy importantes yo creo que este Ayacucho Fútbol Club le repito con muy pocos recursos se está haciendo un buen campeonato un equipo muy ordenado que al menos el local en Ciudad de Cumaná es bastante difícil de poder ganar de hecho incluso es complicado hacerle goles el Binacional con toda la potencia le pudo hacer nada más 2 pero ellos hicieron 3 lo de Ayacucho y ganaron ese encuentro entonces yo creo que este partido va a ser clave para el cristal para que pueda darse la cara un poco de resarcirse de esa fea derrota que tuvo contra Olympia de Paraguay en Lima por parte de Ayacucho le decía también es un equipo que pretende al menos pelear de arraspar meterse en la lucha contra por el campeonato o la apertura recordemos que este es un torneo corto por si acaso así que las victorias son claves cada fecha y una fecha que ganen o pierdan puede ser la diferencia entre pelear el descenso o pelear el apunte entonces yo creo que es el caso de Cucho Fútbol Club y se encuentra programado a las 3 y media de la tarde 3 y media del sábado en el estadio Ciudad de Cumaná y será tramitado por la presa española pero no se olviden amigos de Patreon aquí mis amigos de la comunidad que hacemos una simulación hacemos la previa hacemos también el post partido que es un directo donde mostramos los gols las mejores jugadas el análisis y el chat con ustedes que es muy importante justamente hoy día llegamos a los 4000 suscriptores muchísimas gracias de acá un fuerte abrazo a toda mi comunidad que nos apoya que da like y comenta que se se presenten en los directos con sus preguntas interesantes que al margen pueden ser comentarios que son igual a los nuestros son contrarios estamos dispuestos para hablar con ustedes siempre y cuando sean preguntas y cuentas respetuosos sin ofender a ninguno de mi comunidad ni a nosotros mismos también estamos abiertos a que ustedes participen que suscriban que comenten que apoyen que critiquen siempre que sea constructiva estamos abiertos a esto desde acá muchas gracias por los 4000 suscriptores que ya somos y espero que sea más tenemos mucha yo sé que falta mejor muchísimo el contenido falta también mejorar mucho el canal pero poco a poco con su ayuda lo haremos gracias a ustedes mis amigos sportstream en cuanto a las posibles alienaciones que también les interesa a la gente quien iría por cristal y por ayacucho hay que recordar también que cristal jugó el jueves ahora jueves el sábado la verdad no sé por qué la federación hace eso ¿cierto? hubieran puesto a partir el domingo o por ahí el lunes para dar más descanso del cristal lamentablemente juegan el sábado con pocos días de descanso apenas dos y seguramente cristal va a mandar un montón de suplentes de suplentes o sea en cristales iría Renato Solís ya les dieron descanso a Patricio Álvarez en la defensa iría Edison Chávez Gianfranco Chávez Omar Merlo Cristian Carvajal ya ven también que acá hay muchos recambios aunque yo creo la verdad que estos jugadores no lo pueden hacer peor de lo que lo hicieron Merlo Céspedes por ahí Madrid Reboredo y toda la defensa que la verdad el partido jueves fue lamentable si de por sí es una mazamorra esa defensa no creo que estos jugadores que entran ahora lo harán peor en el campo irá Jesús Pretel Carlos Batón Patricio Arce Bartín Távara adelante Fernando Pacheco y Flavio Gómez casi la mitad del equipo ha sido recambiado justamente para darle descanso porque repetimos tiene cuarto cristal todavía en la semana contra Unión de Concepción creo que es la última bala que tiene cristal para poder tratar de clasificar que aunque ustedes no crean ah amigos para mí todavía cristal tiene chance en su grupo porque tiene su grupo bastante parejo el Olimpa Paraguay que está poniendo bien es puntero apenas tiene 5 puntos el cristal si gana a los chilenos se pone a 4 puntos a uno del Olimpa Paraguay y yo creo que estaría ahí a tiro de poder clasificar entonces no es descaído el cristal todavía que a pesar de que dejó una pésima imagen entre semana creo que no es descaído pensar que cristal pueda poder clasificar o a todos los libertores o por ahí a Copa Sudamericana en el tercer puesto pues posible creo que es posible entonces esperemos que cristal se pueda levantar en este partido pueda levantar su nivel pueda levantar su laboral que también está por los pisos y ojalá que cristal es un equipo grande en el Perú sabe cómo hacer esto entonces creemos que es el partido clave que debe ganar por parte de Ayacucho Fuego Club iría con Exa Rosales Carlos Laura Oscar Guerra Marcos Delgado Jesús Mendieta Tarek Carranza Ernest Nungaray Kevin Sandoval Carlos Preciado Alejandro Martínez y Mauricio Monde como el referente líder de este equipo es una de las piezas importantes en Ayacucho Fuego Club junto con Preciado hace una dupla delantera bastante temible para cualquier equipo de hecho en Ayacucho meten muchos goles dos goles para arriba entonces va a ser una prueba de fuego para la defensa esta nueva que está mandando cristal en el estadio Sudico Maná ojalá que les vaya bien a Amos porque les repito ambos tienen intereses distintos el cristal quiere mantenerse en la punta y quiere lavarse la cara de la derrota de frente a la Olimpia y el de Ayacucho Fuego Club quiere pegarse al cristal y meterse de la pelea a la lucha a la disputa por ese torneo de apertura no se olviden entonces que después de este partido real más o menos el partido empieza a tres y media más o menos a las cinco y media casi las cuartos para las seis haremos un directo especial con mejores goles con mejores jugadas el análisis y el Chaco es muy importante así que me están mirando por favor suscríbanse al canal porque estamos con el directo para estar con ustedes comentando hablando discutiendo este partido lo que pareció y cualquier aspecto ítem del fútbol peruano si no te olviden de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el directo chau 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 chau